Ya los cuartos de final de la Copa América se avecinan, ya dicen presente y en esta ocasión claramente que tú no te puedes perder cada uno de los partidos que están pautados desde el 4 de julio hasta el sábado 6 de julio Así que en este video vamos a conocer donde puedes estar viendo los cuartos de final de la Copa América Ponte cómodo, dale un buen me gusta a este video y comenta a cual país de los 8 apoyas en estos cuartos de final Ponte cómodo y suscríbete a este canal para que puedas ver cada uno de los partidos en vivo y en directo Vamos a comenzar La Copa América sigue cargando de emociones a todos los fanáticos y en esta ocasión es de mencionar que los juegazos por ejemplo entre Argentina vs Ecuador, Venezuela, Canadá Y los otros dos partidazos lo podrás estar viendo de manera exclusiva a través de diferentes canales de televisión Como un dato curioso la mayoría de estos partidos por no decir todos actualmente tienen el horario estimado de las 9 de la noche a excepción del primer partido del sábado 6 de julio que se jugará a las 6 de la tarde Es de mencionar que estos juegazos lo podrás estar viendo a través de la señal de Telefe, TV Pública, Taze Sports, DirecTV Sports, Canal 5, Azteca 7, 2DN, VIX Premium, DirecTV Go, Azteca Deportes, Movistar Plus, TV3, Fubo, Caracol, RCN, WinSports, Televen, America TV, TV Ciudad, Ecuavisa y el canal del fútbol Así que bueno canales para ver estos cuartos de final de verdad que hay de sobra Ahora bien entre los pronósticos se estiman de que en estos cuartos de final quienes avancen a semifinal sean Argentina, Venezuela, Uruguay y lo más probable Colombia Ahora bien me gustaría saber cuál es tu opinión, quién crees que gane estos cuartos de final pues coméntalo por aquí abajito y suscríbete para más